Muy buenas damas y damas, como habéis visto por el título, hoy os traigo un tag que se llama Movies, Movies, Movies y se lo vi a Vanessa, cuyo canal es Pro Skellington, que supongo que ya la conoceréis y si no, pues os dejo el canal aquí abajo porque es un artista con una copa un pino Really? Confía en mí, tú confía en mí Tiene sobre todo uno de los maquillajes, caracterización más bien dicho que tiene uno de los mejores que yo he visto porque me encanta o sea, me quedé flipada cuando lo vi Es el de Rampelstinskin, en una serie que hizo sobre personajes de la serie Erase Una Vez que os voy a dejar el playlist también aquí abajo o la lista de reproducción en castellano y bueno, vamos a empezar con el tag Primera pregunta, si tienes ganas de llorar, ¿qué película ves? No lo sé, es que yo no soy de... como para llorar a posta Pero... Podría decir escenas de películas, la muerte de Mufasa Las dos últimas películas de Harry Potter son de llorar En los juegos del hambre, cuando muere Rue ¡Qué pena! La segunda pregunta dice así De todas las películas que tienes, ¿cuál es tu favorita? Pues ahí antes de Navidad, Eduardo Manos Tijeras Cualquiera de Tim Burton Indiana Jones, es que como también dije en el tag Esto va del tag en tag y tira porque me toca Me encantan las películas de Indiana Jones Son unas películas que, pues no sé, me acuerdo de verlas cuando era pequeña También Harry Potter, las recomendaría a todas y cada una de ellas Porque yo me he criado con esos muchachos, que son ahora Por infinidad de cosas Así que no creo que podría decir cuál es mi película favorita Porque no tengo una película favorita Tengo muchas películas favoritas Tercera pregunta Uy, me he parecido a la de Aboun Yaba De Eduardo Manos Tijeras Bueno, la tercera pregunta dice Si pudieras ser amigo de algún personaje de película, ¿de quién serías? Pues supongo que sería de Charlie El de Charlie y la fábrica de chocolate No Charlie, el de Los Ángeles de Charlie Pero sí, el de Charlie y la fábrica de chocolate Porque conocería a Willy Wonka Tendría una fábrica de dulces al lado de casa Aunque estaría como un tonel, pero bueno Supongo que por eso Sería amiga de Charlie Además me parece un niño súper adorable O si no, pues amiga de alguna De alguna muchacha rica O lo típico Cuarta pregunta Si solo pudiera recomendar tres películas a alguien ¿Cuáles serían? Como ya he dicho, cualquiera de Harry Potter O sea, meto Harry Potter y que ya Esa persona que viese la que quisiera Yo las meto todas en el mismo saco Star Wars Esa inmensa saca Inmensa, no tiene seis pelis solamente Pero sí, me gustó bastante Como ya sabéis, soy muy friki Así que a mí me gusta Star Wars Y matar a un ruiseñor ¿A qué sonar lo esperabais? Ja Esa película la he visto yo en el instituto Y es una película que te da que pensar Porque no siempre son Las personas como tú crees que son Bueno, lo típico Vale, esta es la quinta pregunta Y Vanessa la Dividió en dos Porque la pregunta original es Que qué personaje De... Espérate ¿Qué personaje de película tiene mejor sentido de la moda para ti? Vale, me he dado cuenta de que he borrado El vídeo anterior porque la cámara se me había quedado sin batería Y esta parte Estaba con colaboración de mi hermana de fondo Y ella me dice que es ahora Jessica Parker Pero es que a mí es ahora Jessica Parker No me gusta nada No me gusta O sea, no ella como persona Sino A la hora de vestirse No No me termina de convencer Mi hermana dice que Helen Mirren en El Diablo Viste... ¿Eh? Helen Mirren en El Diablo Viste de Prada Que es como El Diablo Y... Está bastante bien porque claro Hay Prada Son vestidazos y conjuntazos Mola Y la pregunta por la que ya ha sustituido Es que qué película me ha creado... Bueno, te ha creado a ti mayor impacto Yo creo que Los Miserables La vi... Con mi madre En el cine Es que estaba pensando que ya fue Pero... No tengo la... La esta La entrada Es que las guardo algunas Y pensaba que la tenía Pero no El caso Que Los Miserables fue una película Que me impactó mucho Tanto visualmente Como sentimentalmente Porque visualmente Está muy muy bien hecha Tanto la ropa Como los escenarios Puf... Te mueres Me gustó un montón Y sentimentalmente porque No sé Te hace meterte No en la piel del personaje Pero sí que Está tan bien hecha Que te sientes como ellos Te sientes mal Por ellos y con ellos Es... Es dura Sexta pregunta ¿Qué película te inspiro más? Es que a mí inspirarme las películas no Yo soy más de libros Yo soy más bien una ratilla de biblioteca Más que una rata de cine La verdad No tengo ninguna película Que me haya inspirado Sin plan de... Paso palabra Pregunta número 7 El número mágico por excelencia ¿Dónde compras las películas? Comprar No, en realidad Yo soy más bien De... Ilegal ¿Vale? Me descargo las películas De... Pues de páginas como Mejor Torrent Dividix a tope Y tal O si no directamente En Google Pongo Cazadores de sombras Descargar Torrent Y pues si me sale Y veo que el archivo está bien Y tal Pues me las descargo así Y ya está Y me las descargo con un programa Que se llama You Torrent Me lo recomendó mi primo Jorge Y no lo puedo querer más En este mundo Porque ha dado en todo El clavo En todo Me encanta O sea Pones unas películas A lo mejor puedes poner 12 o 13 películas Como hice yo el primer día Ahí por la mañana Y a las 4 o las 5 de la tarde Ya tienes Si no todas Casi todas descargadas Así que Mola un montón Os dejo abajo el nombre del programa Porque mola Mogollón Pregunta número 8 Si pudieras tener una relación Con un personaje de alguna película ¿Con quién sería? Sabéis quién es, ¿no? Ron Weasley En las primeras películas Puede ser el muchacho más cobarde Que te puedes echar a la cara Pero Se hace querer Siempre preocupándose por Hermión Por su hermana Bueno, por sus hermanos Pero sobre todo por Janie O si no con Dean Thomas Que es el moreno Que os voy a dejar por aquí O por aquí una foto Bueno, pero No sé Sí, con Ron Weasley Pregunta número 9 ¿Tú te crees? Ya se me juntan los dedos y todo A hacer el saludo tricky ¿Qué película ¿Qué película representa la vida Que te gustaría tener? Pues yo creo que Todas y todas Bueno, todas las personas Que hagan ese tag O que lo vean o algo Pensarán pues en las princesitas Y muchachas De bien O muchachos Si eres un hombre Pero No sé Como ya he dicho Cualquier cosa fantástica No me gusta El mundo tal y como es O sea, me tengo que aguantar ¿No? Porque es donde me ha tocado vivir Pero si estoy en un universo paralelo En el que hubiese Magia Hadas Trolls Y trasgos Pues también sería feliz Hasta este punto Llega mi Mi friquismo Lo acabáis de ver Tampoco soy una mujer Que pide mucho ¿Por qué todavía no tengo novio? ¿Por qué? Qué tristeza más grande Y por último La pregunta número 10 ¿Qué película podrías ver Una y otra vez Sin cansarte? Cualquiera que me guste Cualquiera Y bueno Pues ya estas son Todas las preguntas Voy a dejarlas Aquí abajo Escritas Por si Como hablo demasiado Despacito Alguien no me ha entendido Despacito era una ironía Como un caballo de grande Porque Mi lengua va a 2000 revoluciones por minuto Disculpad Mis pintas Mis pelos Mi todo Pero Es tarde Es la segunda vez Que grabo el vídeo Esperaba que todos Se fueran a dormir Y son Son Es Mejor dicho La 1 y 18 Servidora se va a la cama Y aquí el pelirrojo Desea buenas noches O buenos días O buenas tardes Según El espacio temporal En el que estoy viendo el vídeo Y ya está Que si te ha gustado el vídeo Lo puedes dar a me gusta Coméntame ahí abajo Cualquier cosa También lo puedes compartir Con tus amigos y amigas Para que vean el tag Para que se rían de mí Y conmigo O cualquier cosa ¿Qué más te iba a decir yo a ti? ¿Eh? Que no olvides suscribirte En el botón que está aquí abajo If you want Y que nos vemos en el próximo vídeo Adiós